Hoy voy a piciar y bailar con mi gente La espera de la banda y también los norteños Que canten los cuerpos, parren los tucanes Parren los cachorros, también los anhelos Sabes irte al lado, no quiero que falte Tampoco botellas, no desepasen Tráiganse mujeres, dime el canto de todos Lo traigo a mi beca y no cambio por nadie Todos mis compas que están conmigo Yo les agradezco por acompañarme Pues así hay gente que me enonullese Cuando los ocupo me gusta que jalen Me duelen en el alma los que se me han ido A mi el changucao que también es tu padre Pero ahí en el cielo se ponen de acuerdo Se los se los juro todos pa' curarme Mis hijos hermosos y yo tanto adoro Que Dios me lo cuide y su vida es oro Madrecita linda, que Dios te bendiga Yo a ti no te cambio ni por todo el oro Hermanos del alma, de verdad los quiero Desde aquí les mando un abrazo sincero Saben que a mi padre me hubiera gustado Que todos los días unidos es frío El padre iraguato que sigo a mi estado Como rival lindo no te voy a olvidar Estoy recordando donde ir a que ando Parte de mi vida como Julián Saludos pa' todos, llevo con sus tragos Te aclaro cerveza y así me despido Y no me esparpido, me dicen el pío Aquí está mi mano, soy su piel a mí